En pleno Valle del Ambroz, limitando justo con la provincia de Salamanca, encontramos, entre robles y castaños, el pueblo de Baños de Montemayor. En una población donde conviven en armonía las arquitecturas popular, burguesa y las casas solariegas, Manolo nos abre las puertas de una casa tradicional cimentada en piedra, llena de recuerdos y de mucha historia. Hola Manolo, soy Ana, vengo de Esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Es mi casa, es casa de la familia. ¿Cuántos años haces que vienes a esta casa? Hay que pensar que cuando yo era novio no entraba en la casa, claro. Iba a casa de una tía mía, de aquí. Pero ya cuando me casé ya entré. Entonces debe hacer unos 40 y... 45 años, una cosa así. ¿Y esta puerta así partida a la mitad? Y era por la nieve, para que la nieve no entrara. Pero también por la comunicación entre vecinos. Por ejemplo, hacían lo que estamos haciendo ahora tú y yo. Se asombaban y hablaban y tal, y no hacía falta. Bueno, y podían ser en zapatillas y no se veían. Bueno, yo sé que la nieve no puede entrar, pero ¿me dejas entrar en tu casa? Naturalmente, sí. Pues adelante. Pues muchas gracias. Si tú no me ames, si tú no me ames, si tú no me ames, yo te amo. Pero si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. No te amo, no te amo, no te amo. Pero también en inmobiliario. Sí. Campanitas de la aldea... Que llamáis al amor mío... No poquéis hoy tan temprano que hace frío, mucho frío. Por supuesto, no puede faltar el sillón de mimbre. Claro. Claro que es artesanía de aquí, del pueblo y de la zona. Ahí hay una litografía muy interesante. Esta es la casa en la que estamos. Y aquí delante, ahora mismo, hay una calle por la que habéis venido. Y eso, como veis, no era una calle, era un río. Y pasaba justo por aquí por la calle. Lo que se hizo hace muchísimos años fue soterrarlo. Pues entramos, si quieres, en la sala de estar. Y si quieres, te cuento aquí brevemente. Y como hace fresquito, si quieres, nos sentamos al brasero. Perfecto, perfecto. Sí que hace fresquito que esta zona, ¿eh? De hecho, un pequeño resumen. Esta es la generación actual. Este hombre, José Miña, es lo que se sabe, la compró en 1899. Seguimos por aquí. Mira, por cierto, hemos estado sentados ahí en la camilla, al brasero eléctrico, en este caso ya. Pero ese es un brasero antiguo que se usaba con carbón vegetal, con picón, que se llamaba. Se encendían primero en la calle, siempre, para que hiciera todo el humo. Cuando ya hacía brasa y empezaba a dar calor, se cerraba y se metía para dentro. En esta época que vivimos, son peligrosos. Y quedó, pues como recuerdo, porque es muy bonito. Aquí es donde se guardaban, ya sabes, los alimentos y tal, para mantenerlos, antes de que incluso que hubiera nevera. Claro, pues en el sitio más fresco de la casa. Y de hecho, arriba están esos ganchos. Se conoce que en tiempos, pues también secaban chorizos. Los suelos son originales, estos son más modernos, ¿verdad? Este que estamos ahora mismo, se hizo, a lo mejor puede tener 50, 60 años, pero aquellos deben tener muchos más. Son baldosas hidráulicas auténticas de hace muchísimos años. Antiguamente, como sabemos, no había cuartos de baño en las casas. Entonces, pues con el tiempo hubo que acabar haciéndolo. Este cuarto de baño puede tener, yo qué sé, 60 años o una cosa así, que es poco comparado con la antigüedad de la casa. Pero, por eso se nota que es un baño hecho con posterioridad. Las bañeras son de esas bañeras pequeñas con asiento. Y que hoy en día ya no se llevan. Pero tengo que decir, cuando veníamos con los chicos pequeños, era comodísimo bañar a los niños, porque además se divertían mucho. Pues el suelo, como te decía, es un entarimado de madera de roble, que es probablemente original de la época, porque se nota que tiene muchísimos años y es eterno, porque está perfecto. Las perchas detrás de las puertas, para colgar la ropa, perchas antiguas. O el armario ropero de toda la vida. Las camas también, de latón, antiguas. Esta es la habitación grande. La habitación, digamos, familiar. Cuando venías con niños y tal, pues dormías. Ya vas a dormir con todos en la habitación. Los techos normales de las casas modernas son tres metros. Y esto es mucho más alto, tiene un metro más, casi cuatro. Pues esta es la cocina, que como ves, es una cocina que está hecha muy posteriormente a la época de las casas. Se intenta siempre mantener en lo posible la casa original, pero el confort que tienes y las utilidades que tienen las cocinas, ahora no las tenías entonces. Las ventanas, estas son originales también. Es que desde aquí hasta allí tienen entre 80 centímetros a un metro. Los goznes están clavados en la piedra. No hay tacos, no hay tornillos, están cogidos directamente a la piedra de granito. Eso es complicadísimo. Complicadísimo. Hay unas técnicas que hoy en día no se pueden hacer. Con el balconcillo, con vistas al pueblo y al monte. Estamos justamente sobre una bodega que de hecho se hizo vino en tiempo y se hacía vino abajo. Es curioso porque es una casa tradicional de esta parte de la provincia de Cáceres, de Baños de Montaillor, pero también, claro, como está limítrofe con salamanca, pues tiene muchas cosas de la arquitectura salmantina. Tendrá influencias, claro. Esta arquitectura que es extremeña no se parece a la arquitectura extremeña del sur de Badajoz, por ejemplo, que es más andaluza. Esta es más castellana. Esta casa se sustenta sobre piedra. La cimentación es muy fácil y muy segura porque estamos sobre piedra. Entonces es casa de piedra construida sobre piedra. Entonces es inamovible. Esto es lo que llamamos la bodega, la bodega de la casa, porque de hecho era una bodega, se hacía vino. Y esto que estamos viendo son los cimientos donde se apoya realmente la casa. Eso es roca, eso es roca viva y hubo que pincelarla para hacer sitio. Sobre eso se apoyan las vigas de madera, que son madera de roble. Pilares de ladrillo y eso es mampostería de roca. Pues aquí se hizo vino en tiempos. Se entraba la uva por esas ventanales que hay ahí atrás, al lagar, donde se pisaba la uva, sacaba el zumo de uva y luego, claro, se fermentaba en barricas. Y estos son los restos que quedaron porque ya hace muchísimos años que ya no se hace. No me puedo ir de tu casa sin que me enseñes, por favor, este coche tan bonito. Sí, como ves, aparte de bodega, ahora es un garaje también. Bueno, ahora ya hace mucho. Este coche era de Ángeles, la última propietaria que nuestra tía que vivió aquí. Ella era maestra y se compró este 600. Con el tiempo, pasados los años, le decíamos, Ángeles, pues no te compras un coche más moderno, más... Y decíamos, no me muevo de mis 600 y lo tuvo siempre, no quiso conducir ningún otro. Manolo, muchísimas gracias por habernos enseñado esta casa llena de historia, de tradición en sus paredes y también en lo personal. Muchas gracias a vosotros. Es un placer. Por favor. Gracias. 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 Gracias.